Si tan solo un motivo tuviera contigo amor Dote ya, si no encuentras motivo para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida sin contar una mentira o una relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor Ay, cariño mío Vete ya Si no encuentras motivo para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida sin contar una mentira o una relación Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida sin contar una mentira Gracias por ver el video